¡Aleluya! Vamos hermanos a sacar todo el salto 150 de ahí ¡Listo! ¡Aleluya! Vamos a celebrar su amor Porque tu Dios es amor, tu puedes, puedes amar Porque Jesús es la luz, tu puedes perdonar Dame Señor de tu perfecto amor, quiero permanecer en ti Derrama Jesús de tu luz en ti, porque tu eres amor Porque tu Dios es amor, puedes, puedes amar Porque Jesús es la luz, tu puedes perdonar Dame Señor de tu perfecto amor, quiero permanecer en ti Derrama Jesús de tu luz en ti, porque tu eres amor ¿Lo creen? ¡Aleluya! Vamos aplaudiendo con ganas ¡Aleluya! 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 ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Aleluya! No los escuchan en el cielo ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.